¡Hola hermosas! En este video les voy a mostrar diferentes diseños de conjuntos de dos piezas, espero sean de su agrado. Los conjuntos de dos piezas se pueden apreciar en diferentes diseños con diferentes estampados y colores para cada ocasión ya sea formal, elegante o casual. Un conjunto de dos piezas se puede combinar con cualquier tipo de zapatos, ya sea con unas botas, unos zapatos deportivos, sandalias o tacones, como a ustedes les parezca mejor. Se pueden encontrar conjuntos en telas muy frescas para días de calor y también conjuntos en telas gruesas y tapados para días de frío. Elige un conjunto que sea de la talla correcta para que no se pierda la figura de tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Espero que este video les haya gustado y si es así no olviden dejarme su like. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Saluditos! ¡Chao!